Le llaman Guerrero ¡Vamos marchando delante de nuestro rey, poderoso en batalla! Cuentan de un dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre Fue cantando, y otras veces gritando, acompañado de sonidos de cocina Fue cantando, y otras veces gritando, animamos a su Dios Columna de fuego, nube de desierto, peña de orén para todo ese viento Columna de fuego, nube de desierto, peña de orén para todo ese viento Le llaman Guerrero, le llaman Guerrero Le llaman Guerrero, Jehová de los ejércitos Le llaman Guerrero, le llaman Guerrero Le llaman Guerrero, Jehová de los ejércitos ¡Vamos! Cuentan de un dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre Fue cantando, y otras veces gritando, acompañado de sonidos de cocina Fue cantando, y otras veces gritando, alivados a su Dios Le llaman Guerrero, Jehová de los ejércitos Le llaman Guerrero, Jehová de los ejércitos Le llaman Guerrero, le llaman Guerrero, Jehová de los ejércitos Le llaman Guerrero, le llaman Guerrero, Jehová de los ejércitos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!